¿Cómo ha sido para ti interpretar este personaje? Atrás, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo ya. Tendría que pensarlo. Bueno, ha sido duro, bonito. Ha sido de extremos, ha sido muy de extremos. Ha sido una experiencia sobre todo de crecer mucho personal y actoralmente. Y tener una oportunidad de hacer un protagonista así con miedad es un regalo. Así que es una experiencia, es un regalo, es un regalo. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? Pues estoy trabajando. Ahora, empecé a rodar la semana pasada. Estoy muy contento, no puedo decir nada. Me encantaría podértelo decir porque me lo estoy pasando pipa. Estoy haciendo una cosa muy chula en la que estoy disfrutando mucho con unos compañeros y unas compañeras increíbles. Guay, qué ganas de verte en ese nuevo trabajo que no sabemos que eres. No, no puedo decir nada. Me tengo la boca muy larga y me encantaría ahora contártelo todo. Pero no puedo. Bueno, esperaremos, esperaremos. Pero muchas gracias y enhorabuena por el premio. A ti, Mariano. A ti, Mariano. A ti, Mariano.